mira otro también aquí dos 85 de tal mío arriba si no sé si será un rezagado de yo creo que nos vieron está construyendo igual sí que nos vio son dos cuántos son aquí atrás lo tengo aquí lo tengo aquí hay otro más tumbado tumbado vale queda uno de aquí enfrente debe haber otro chorro más de vida no tiraron nada hostia tengo 999 de todo tío si necesitáis material tengo yo a tope hostia igual me quito esta escopeta y cierra en pleno en la colina de 240 no hace daño si me la están ahí en la colina veo 23 tengo una tiro la paso si pasos para eso si no nos tienen altura igual nos son tres siete quedan cuatro por ahí ahí escondidos. Aún no sé que haya uno más por allí. Arreglo. Dos cuarenta. Dos cuarenta y... A ver dónde cierra. Dos cuarenta y... tres. Vale, no les cierra. Cierra. Se están pegando, se están pegando. Ah, nada, vamos por la izquierda. Vamos por ahí al pueblo. Vamos al... al establo. Ah, no, cierra un poco nada más, joder. Mira, están construyendo ahí. Claro, se están ahí a dos cuarenta. Sí, sí. Buena construcción se están. Y arriba, arriba en el... eh, no. Se están jodiendo, eh. Tengo que aprovechar ahora a pillar zona mientras se pega. Sí. Buah, es que mira qué pedazo de construcción tienen ahí. Vamos aquí, que ahí está... la tierra esta de aquí. Que nos cubre un poco. Tienen una puta gatling. Hay que gasten balas. Más adelante, Rulas. No, no. Más adelante, cabrón. Para aprovechar la... la... tierra esa. Nos ponemos a otra altura. Si no. Ya sabes, cierra ahí, cierra ahí. What? Y ya sabes, tícer. No hay gente. Ma' la derecha. No hay gente de ahí. No hay gente de aquí. Ya sabes, vamos, vamos. No hay gente de aquí. O sea, no hay gente de ahí. siguen pegándose tío y que se peguen que se maten y al más altura que ellos que como tan mazo que no parece porque no tiran están avanzando venga venga teníamos que pillarles con una tumba vale voy a avanzar yo eh que voy a intentar rusia muerto ole se lo cargará a nosotros 4 para 4 ahora es muerto 4 para 3 me paso un francazo chaval vale se tienen que mover los puedo pillar yo si no construyen ah no no cierra mitad siguen arriba si si siguen arriba si si arriba arriba hay uno con franco arriba si me volvió a mi casi la uy como le paso chaval uff como esta apuntando merejoputa wow te imaginas que nos matara desde aqui con la valleta venga venga vamos con gato esta bajando ya eh el chorbo y me jode justo desde arriba el chorbo dios baja baja que no 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 Venga, venga. Venga, venga. Es que, por ver, he querido pillaros para la espalda. Que ya he visto son dos, pero... No puedo parar. Espera. Bueno, quedan tres. Mierda, mierda. O no he tibrao. Ah, va, a rushear, a rushear con Sánchez. Corre. Eh, debajo, debajo. Uf, qué susto me hice, tío. Lo teníamos debajo, lo teníamos debajo, tío. Vamos a meternos en zona. Venga, 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 que los disparamos. Menos mal que no hay fuego, amigo. No. ¿Dónde está este ahora, tío? Cuidado con la caseta. Cuidado con la caseta. No voy a estar ahí, tú. ¿Queda uno? Me voy a construir aquí en un momento. No vayas, eh. Eh, ¿una granada? ¿Dónde está Ernesto? Esparar a los arbustos, eh. No van a estar metidos. Sí, chaval. Sí, sí, solo queda uno. Igual está la pequeña construcción esa de allí, tío. ¿Sonán disparos? Ah, no, es una mierda esta. Mierda, pistola no... ¡Míralo, míralo, míralo! En la construcción de atrás, ¿no? Está bailando, está bailando. ¡Ole! ¡Buena! ¡Pita madre! Dos victorias seguidas y ahora me piro, tío. No sé yo, y de hace nadie.